Cuando te sientas triste y no quieras salir Solo porque es diciembre y la melancolía Te hace solo sufrir La noche de la navidad De buenos deseos y felicidad Aquí y donde tú estés Lo malo desaparece La noche de la navidad Donde espero verte Para compartir, reír Y también llorar Se cruzan los sentimientos Te invito a celebrar La pasarás muy bien Que estemos siempre juntos No es tiempo de sufrir Solo quiero que seas feliz Feliz, feliz, feliz La noche de la navidad De buenos deseos y felicidad Aquí y donde tú estés Lo malo desaparece La noche de la navidad Donde espero verte Para compartir, reír Y también llorar Se cruzan los sentimientos Siempre volveré a empezar De nuevo Debes soltar las tristezas Si quieres Claro que puedes Puedes, puedes Puedes, feliz, 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 feliz La noche de la navidad De buenos deseos y felicidad Felicidad Aquí y donde tú estés Lo malo desaparece La noche de la navidad La noche de la navidad Donde espero verte Para compartir, reír Y también llorar Se cruzan los sentimientos La noche de la navidad La noche de la navidad La noche de la navidad De buenos deseos y felicidad Aquí y donde tú estés Lo malo desaparece La noche de la navidad Donde espero verte Para compartir, reír La noche de la navidad Donde espero verte